O mejor dicho, uno de los protagonistas de esta historia es el profeta Eliseo. Eliseo, un nombre que en su ministerio se va a destacar por devolver cosas. Es más, su primer milagro tiene que ver, en realidad el que hizo el milagro era Dios, era solamente una herramienta, tenía que ver con devolverle la fertilidad a una tierra. Lo buscan porque la tierra de una ciudad estaba sin poder producir porque las aguas que habían eran amargas, no podía florecer nada. Y ese es el primer milagro que va a hacer Eliseo, tiene que ver con devolverle la fertilidad a una tierra. Es un nombre que Dios lo usa para devolverle la vida a un niño. Es un nombre que Dios lo usa para devolverle sanidad a un leproso. Yo quiero hablar acerca de eso, de recuperar cosas que se perdieron. Y yo preguntar, ¿a cuánto alguna vez se le han perdido alguna cosa? ¿Cuántos alguna vez les salió algo mal? ¿Cuántos se equivocaron? Van a levantar, levantar las cuatro patas, tendría que levantar. Sobre todo el perder cosas. Pobre mi esposa, tiene que andar sufriendo conmigo, pierde celular, las llaves. Pobre, pobre. Bien, todos hemos perdido algo. El perder lamentablemente forma parte de nuestra vida. Es más, al Señor le tocó perder una partecita no menor de los ángeles cuando Lucifer se reveló en los cielos. Yo quiero hablarte acerca de eso. Segunda Redes, capítulo número 6, cuenta la historia de un grupo de gente que decide salir de un lugar o de mejorar su realidad. Lo que hoy vendría a ser como un seminario, instituto bíblico, en ese entonces conocido como la Escuela de los Hijos de los Profetas. Entonces, usted iría en un lugar y le van a plantear a Eliseo lo siguiente. Dice, los hijos de los profetas, dijeron a Eliseo, y aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho, nos quedó chico. La palabra estrés viene justamente de estrecho, de estar apretado. Sé la cantidad de gente que vive que está apretada. Y no me refiero solamente a que puede estar viviendo en una condición de su casa, departamento, lugar que viva, que sea pequeñito, sino que vive en estrechez emocional, en su servicio a Dios, estrechez económica, estrechez de visión, estrechez de afecto, de cariño. Entonces, ellos tienen la visión de salir de ese lugar. Vamos a romper la estrechez. Yo quedo delante de su mano al cielo. Y diga conmigo, vamos a romper la estrechez. Porque la palabra dice, extiende tus cuerdas. No seas estrecha. Te extenderás al sur, al norte, al este y al oeste en el nombre de Jesús. Salir de lo estrecho presenta un desafío. Presenta primero las ganas y reconocer que el lugar donde está te queda chico. No te hace bien. No podés estar y no podés arrollarte en ese lugar. Entonces, ellos dicen, le vamos a poner una solución a esto. Dice, vamos ahora al Jordán y tomemos de allí una viga y hagamos allí un lugar en el que habitemos. Y el profeta le dijo, vaya, vos, yo y todo el que quiera salir de un lugar estrecho va a tener que ir a su río. En este caso está hablando del Jordán. El Jordán tiene un simbolismo espiritual muy importante en la Biblia. Es el río que cruza el pueblo de Dios para tomar la tierra prometida. Es el río que, por ejemplo, cruza el mismo Eliseo para recibir una doble porción de bendición de Dios. Es el río donde el Señor Jesús se bautizaría para comenzar su ministerio. Todos tenemos que enfrentarnos al río de nuestra vida. Entiéndase, por río un punto cúlmine o un suceso. Porque salir de la estrechez conlleva peligros, conlleva incertidumbres. Pregúntele si no aquel que se anima a renunciar a un empleo por una vocación, desarrollar algo propio, un emprendimiento. Salir de un lugar de estrechez, salir del estrés, decidir cortar con la manipulación, cortar con el maltrato, buscar la plenitud del Señor de otra manera, requiere que muchas veces vayamos al río. Esta gente era gente de fe, gente de acción. No era gente mística que decía, vamos a orar en el lugar donde estamos. De alguna manera esto se va a agrandar solo. Creemos en el poder de la oración, hemos dedicado un tiempo importante a la oración. Pero ellos tomaron la decisión de hacer algo. Porque la fe termina en una acción, si no es muerta. Diga conmigo, fe es hacer. Dígalo conmigo con ganas ahora, fe es hacer. Entonces, esta gente hace todo bien. Si uno ve todo lo que hacen, los pasos que llevan. La verdad que hay gente que lo hace de una manera intachable. Porque primero, tienen la visión de salir del lugar de estrechez. Piden la guía de quien era la figura espiritual de autoridad. Versículo 3. Es más, le piden la compañía. Que venga. O sea, hay gente que era gente de fe, gente sujeta, gente que temía a Dios. Y era gente de acción. Hasta ahí, parece que es la fórmula del éxito, donde está garantizado que salgan las cosas bien y que ningún infortunio venga. Que nada malo suceda. Pero en el versículo número 4, usted ve que se van y efectivamente llegan y se enfrentan al río. Y a veces cuando vos te enfrentás a un río, al río de tu vida, te suceden cosas inexplicables, inesperadas. Hay una canción que dice, la vida da sorpresa, sorpresa da la vida. Y sí, que a veces da mucha sorpresa la vida, tiene una dinámica impensada. A veces uno ve gente y dice, uy, mirá lo que están viviendo. No es el tiempo y capaz que esté viviendo exactamente la misma situación. Enfrentarnos al río de nuestra vida es un paso de fe que conlleva un peligro y conlleva un desafío. Nadie forma una familia para separarse. Nadie abre un negocio para tener que cerrar la persiana y entregar las llaves. Todos los que pretendemos salir de un lugar de estreches, queremos que nos vaya bien. El que tiene un hijo, quiere que ese hijo le vaya bien en la vida. Y así cada uno de nosotros. Enfrentando el río de su vida hasta que en el versículo número 5, dice, y acoteció qué. ¿A cuánto le ha pasado un acoteció qué? Ese acoteció qué. Yo quiero hablarle a la gente que por ahí no le han salido las cosas bien. Que sucedió lo inesperado. Lo que no estaba dentro de los cálculos. Quizás tu servicio al Señor no resultó como vos esperabas. Quizás alguien no guardó una palabra. O quizás hiciste unos cálculos malos que trajeron dolor a tu vida. O tomaste malas decisiones. O cediste frente a una tentación. No lo sé. Dice, y aconteció qué, mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el H en el agua y gritó diciendo, ay, Señor, era prestado. O sea, la gente de fe, gente que se animó a salir y pedir un recurso prestado. Pues decimos, vamos a salir, vamos a salir de esta angustia, vamos a salir de esta estrechez. Mirá qué lindo sería tener un lugar mejor. En definitiva, mirá qué lindo sería vivir mejor. Porque todos queremos vivir mejor. ¿O no? Que Dios nos use, ser felices en la familia y cumplir el propósito de Dios. Sin embargo, se perdió el hacha. Y yo me pregunto, ¿por qué será que el Señor le gusta usar a gente así como ese profeta y como nosotros? Que muchas veces no tenemos los recursos. Que a veces parece que todo costara el doble, el triple, o cuatro veces más. A Dios le encanta usar gente. Dice la palabra que Dios usa, lo que el mundo desecha, para avergonzar justamente a los fuertes. Así que si te sentís que Dios te está usando, quiere decir que no te agrandes mucho porque Dios te está usando por tu debilidad. Entra tu mano al cielo. Dice la Biblia que el poder del Señor se perfecciona en nuestra debilidad. La nueva Biblia viva lo dice de esta manera, mi poder se perfecciona cuando la gente es débil. Entonces Dios usa a este tipo de personas, gente que no tiene, parece que todo le costara el doble, va y pide prestado para trabajar. Va, pide un préstamo para abrir un negocio. Va, se manda en fe, quiere servir al Señor, ta, 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 va. Y de pronto el hacha le cae en el agua. El Jordán, un río muy tumultuoso, barroso, un río que tiene cierta corriente, un río que distaba de ser un río transparente donde uno pudiera ver donde cayó el hacha. Contarte que en la antigüedad era muy caro, era un instrumento muy costoso. A ese río se tuvo que enfrentar un leproso llamado Namán, que justamente lo fue a ver Eliseo en una ocasión, para ser sanado de su lepra. Era un hombre que, él era un símbolo del éxito, era un general triunfador, pero bajo su armadura se escondía una enfermedad. Y va a verlo al profeta de Dios y le dice, y él se imaginaba. Después leen lo que están ahí en Segunda Reyes un poquito más adelante. Que el profeta iba a orar por él, iba a poner la mano, iba a ser sano. Y el profeta le dice, te vas a tener que sumerger en el río. Y él dice, pero si en mi tierra hay ríos mucho mejores que este. Este río es feo. Yo tengo un río más lindo en mi casa. A veces que nos toca sumergirnos en el río. Hay veces que nos toca tomar una parte que no la queremos hacer. En palabra de Jesús, Señor, pasa la copa de mí. Jesús se tuvo que sumergir en ese río. Y el leproso se tuvo que sumergir en el río. El río que no te gusta a vos. El río que la verdad que a mí no me gusta, no los quiero pasar. Pero en la dinámica de la vida suceden cosas. En Lucas capítulo número 15, Jesús va a contar una trilogía de parábolas. De cosas que se pierden. La oveja perdida, la moneda perdida y el hijo propio. La primera cuestión es una ovejita que se pierde. Que se pierde. Que se va. O que se olvida. Porque el pastor se da cuenta que le falta una. Y tiene que salir a buscarla. Díganme conmigo, primera cosa, las cosas que se olvidan. Las cosas que se olvidan. En segundo caso, es una mujer que pierde una moneda en la casa. Hay cosas que se pierden. Díganme conmigo, hay cosas que se pierden. Hay cosas que perdemos. No podemos echar la culpa a nadie. Ya no somos nosotros. Hay cosas que se pierden. A veces en nuestro interior. Se pierden las ganas de orar. Se pierden la fe. Se pierde ese impulso de empezar algo nuevo. Quizás por un error del ayer. A medida que venimos a la iglesia, empezamos a volvernos expertos en reuniones. Somos catadores de unciones ajenas. Dice el pastor aplicar esto, esto. Se pierde la fe. Se pierde el entusiasmo. Hay cosas que se pierden. Díganme conmigo, segunda cosa. Cosas que se pierden. Se pierden. ¿Cuál es la solución? Dice que la mujer prendió una lámpara. Yo quiero levantar tu mano al cielo. En el nombre de Jesús, yo te quiero bendecir con total temor a este lugar. Y a vos que viniste, dejaste tu tiempo, tus cosas, viniendo a buscar la palabra de Dios. Prende una lámpara. Que se prenda la lámpara del Espíritu Santo. Y lo que está perdido en tu casa, adentro de tu hogar. Lo que está olvidado ahí en el fondo de tu corazón. Palabras que han sido declaradas. Palabras que han sido declaradas. Ofrendas que han sido dadas. En el nombre de Jesús que vuelva. Y que se arme una fiesta como armó la mujer. En el nombre de Jesús. Se encontrará lo perdido. Y será sinónimo de alegría para vos y para la gente que te rodea. El que lo crea, que diga conmigo bien fuerte. Amén. Bendito sea el Señor. Señor, se va a aplaudir a celo para el Señor. Y tercera cosa. Las cosas que se van. Porque el papá del hijo pródigo no hizo nada malo. Crió a su hijo bien. Es más, se ve que le procuró un futuro. Sin embargo, el hijo se va. Hay cosas que no controlamos. Hay cosas que se van de nuestro alcance. Hay cosas que no entendemos. Y hay veces que tenemos que masticar el pan de la injusticia. Un hombre que había hecho todo lo bueno. Todo bien lo había hecho. Pero el hijo se le va. Y hay cosas que a veces se van. Yo en este mensaje no estoy muy lejos de querer manipular. Sino contarte de mi experiencia. Porque como cuando vos levantaste la mano. Que cosas no te salieron bien. A mí también me pasó. Y pasa. Hay cosas que no tenemos control de nuestra vida. Hay cosas que se van. En la pandemia he visto mucha gente que se dejó congregar. Acá en esta casa y en muchas casas. En iglesia. Hay gente que se le ha ido. Gente de su casa, de su hogar. Hay cosas que ahí sí que no le podemos, no nos podemos echar la culpa. Y lo que es más difícil de aceptar es que no podemos hacer mucho. Porque no depende de nosotros. Es una tercera persona. Puede ser un hijo, un familiar. Hay cosas que se te van, de que perdés de control. A veces cuestiones de sentimiento, unciones. Y ahí se manifiesta el poder más grande. Ahí se manifiesta el amor de Dios. Dios que sigue buscando a aquel que se ha ido. Y si a mí me está escuchando un hijo pródigo hoy. Es hora de volver a casa. Es hora de volver en sí. Yo quiero que levantes tu mano al cielo. Porque yo soy papá. Quiero hablarte palabra de bendición hoy. Que en el nombre de Jesús, un espíritu de arrepentimiento recorra hoy Argentina y Córdoba, del norte a sur, del este al oeste. En el nombre de Jesús. Y que vuelva lo que se fue. En el nombre de Jesús. Si sufriste una injusticia y algo se te fue. En el nombre de Jesús, que vuelva. A veces te toca sentarte a esperar que vuelva con fe como lo hizo ese padre. Pero quiero declarar en el nombre de Jesús y con total temor. Que va a volver lo que se ha ido. Que va a volver lo que se ha ido. Se recuperará lo olvidado, lo perdido. Pero lo que se ha ido va a volver en el nombre de Jesús. El que lo crea, que diga conmigo bien fuerte. Amén. Se va a aplaudir, aplaudirle al Señor. Y ahí tenemos a nuestro profeta con el hacha perdido. Entonces el profeta va a preguntar. Vuelvo a la historia de Segunda Reyes, capítulo 6, versículo número 6. El profeta dice, ¿dónde cayó? Creo que si me preguntan a mí. Creo que la pregunta, ¿vió cuando uno pierde algo? Le salió algo mal que encima tenía que venga a preguntar. Encima que sobrellovido, mojado. Y qué sé yo, cayó por ahí. Te está dando y se fue. Y cayó. ¿Y dónde está? Y no sé, que el río se lo había llevado. Ni idea. Entonces, el profeta va a proponer un plan brillante. Porque a veces nosotros dependemos de lo imposible. Por eso oramos por milagros al comienzo. El profeta dice, esta es la solución. Vamos a cortar una madera. La madera que yo sepa flota o no. Flota la madera. La vamos a tirar donde cayó el hacha. Y no se va a ir con el agua, con la corriente. Sino que se va a hundir la madera. La madera va a caer. Va a atar de nuevo el hierro. Y el hierro va a flotar. ¿Qué le parece como plavo? Horrible. A veces nosotros dependemos de eso. A veces nosotros dependemos de lo sobrenatural. Pero quiero decirte que el hacha va a flotar en el nombre de Jesús. Y quiero declararte esto con total temor de parte del Señor. Lo que el río te ha llevado. El río que has enfrentado. El río en el nombre de Jesús. No sé si ese río se llama enfermedad, se llama dolor, se llama desilusión, se llama hastío, aburrimiento, se llaman puertas cerradas, episodios de tu vida triste, traición. No sé si se llama emprendimiento fracasado. No sé si se llama mala decisión. No sé si se llama caída. No sé si se llama tentación. Pero yo creo en el Dios de las segundas oportunidades. Creo en el Dios que levanta al caído. Creo en el Dios que va y abraza al hijo pródigo. Creo en el Dios de lo imposible. Y declararte en el nombre de Jesús. Que si el río te lo ha llevado. En el nombre de Jesús. Con fe tirá. Tirá al río. Que el río te lo va a devolver. En el nombre de Jesús. Ponete de pie que vamos a orar. Aleluya. Da un aplauso grande al Señor. Que pasen los músicos. Oh, ramai aquí a su alma. Yo le pedí que por respeto hacia nuestro hermano. Cerremos todos nuestros ojos. Yo quiero preguntar si alguien se siente identificado. Que tiene algo olvidado. Algo que perdió por su culpa. O algo que se fue. Yo quiero que levantes tu mano. Vamos a orar por restitución. Pasen los hermanos que nos ministran cantando el Señor. Vamos a orar por restitución. Funciones son.